Vaya, ahora vamos a hablar de lo que es la patología de la metatarsalgia. La metatarsalgia dice que es una lesión que afecta la planta del pie, el inicio de los dedos, concretamente los metatarsianos. Los metatarsianos son los encargados de poder soportar el peso de nuestro cuerpo para realizar lo que es el despegue de nuestro pie del suelo, ya que estos soportan presiones y cargas a la hora de dar el paso. Cuando nosotros tenemos un aumento de lo que es dicha carga, repetida y constantemente, es cuando se va a producir dolor. Entre las causas más comunes que tenemos es el sobrepeso, también lo que son los deportes de impacto repetitivo, así como son los saltos en el básquetbol, el fútbol, entre otros. Y una de las causas más comunes, más que todo, esta patología afecta mayormente a mujeres, es el uso de calzado inadecuado, como lo es el tacón. El tacón lo que hace es afectar el arco anterior del pie, haciendo que la distribución de carga no sea la correcta para nuestros pies, ya que ellos soportan el cuerpo. Y lo malo del calzado es que hace una distribución en la cual no es apropiada para la estructura del pie. Ahora vamos a enseñar unos pequeños ejercicios para aliviar el dolor. Vamos a iniciar con lo que es un estiramiento de dedos. Esto se hace para poder estirar todos los músculos que están dentro del tarso. Vamos a doblar nuestro pie. Esto lo pueden hacer sin calcetines, solo es para una pequeña demostración. Y vamos a tirar. Con nuestra mano agarraremos nuestros dedos y empujaremos hacia atrás. Eso. Haciendo un estiramiento. Como primer ejercicio. Como segundo ejercicio. Vamos a hacer un masaje en el tarso. ¿Para qué? Para evacuar diferentes sustancias inflamatorias y así dar relajación. Comenzamos con movimientos circulares. Alrededor del inicio de los dedos. Para también tener un efecto de relajación. Ahora. Como siguiente ejercicio. Vamos a hacer una movilización en el tarso. Vamos a ir. Dedo. Por dedo. Moviendo. Tratando de mover. A tus pies. Con cada uno. Cada uno de los dedos. Vamos a estar movilizando. Ahora que ya hemos hecho esto. Vamos a pasar a lo que es un masaje plantar. Con pelotas. Ahí va a depender mucho de la tolerancia del paciente con el dolor. Pueden ser unas pelotas más grandes y más rígidas o más duras. O unas pelotas más suaves. Va a depender mucho de dicha tolerancia que tenga el paciente. O el grado de dolor que tenga en el pie. Vamos a poner en este caso una pelota pequeña. En el paciente. Vamos a ubicarla justo en medio de lo que es el arco anterior. Y vamos a comenzar a hacer círculos. Otro ejercicio también es hacer el abanico. Ir de lado a lado. Esto lo puede hacer sentado o parado. Luego podemos ir adelante y atrás. Adelante y atrás. Luego podemos hacer el abanico un poco más hacia adentro. En esta parte del arco interno del pie. Siempre haciendo el abanico. Ahora si gustan después de la pelota podemos utilizar lo que es un palo. Para nuestro pie. Y vamos a ir adelante y atrás. Para detectar muchos más puntos de dolor. Cada uno de estos ejercicios puede realizarlo de uno a dos minutos. Por la mañana y también en la tarde. Después de todos estos ejercicios es adecuado el uso de una plantilla. Que está recomendada para este tipo de lesiones. Ya que va a ayudar a mejorar el soporte total en el tarso. ¿Cuáles son los especialistas que nos pueden dar un diagnóstico certero? Es el ortopeda y el podólogo. Porque nos pueden dejar diferentes exámenes. Como lo son las radiografías. Para ver las partes anatómicas. La ecografía. Para lo que es visualizar con mayor detalle los tejidos blandos. Y también un estudio biomecánico de lo que es el pie. Ya que una computadora se va a encargar de revisar. Cómo es la distribución de nuestro peso. Con respecto a lo involucrado del pie. Si llega a estar un poco más inflamado. O el dolor es bastante fuerte. Podemos hacer uso de lo que es el criomasaje. Que es aplicar hielo. Para tratar de compensar lo que son los ejercicios. Así como también usted puede verse inflamado. Para posteriormente tener dificultad de hacer los ejercicios. Puede aplicarse hielo. Y ya después hacer la realización de toda esta rutina. Y las plantillas puede comprarlas. Ya sea en una farmacia. O se lo puede dar su ortopeda. Para que en conjunto puedan ayudar a aliviar el dolor. Y a mejorar esta patología. Amén.